Queda una sola moneda de curso legal, adelante por favor en la presentación, queda una sola moneda de curso legal, que es el peso cubano, el llamado CUP. Todas las transacciones se expresarán en CUP, después me voy a referir a ese tema, y se garantizan los depósitos y efectivos en poder de la población a la tasa de cambio de 24. Recordemos que en los últimos tiempos que nos ocurrió, que se corrían informaciones de que la tasa de cambio va a ser 16, si yo tengo CUP va a ser 16 y la vendo hoy es por 24, tengo que ir a soltar los CUP porque hoy es 16 y pierdo si viene 24, pero ahora como estamos diciendo que es por 24, que es el tipo de cambio actual, y se ratifica, las personas no pueden tener ningún desespero, los que tengan un nivel de CUC que lo quieran cambiar a peso cubano.